Cambia totalmente la historia, tiene muchísimas cosas nuevas que no creo que nadie va a esperar. La continuación y el complemento perfecto para entenderlo todo. No me arruines la mañana. Angelina Jolie está maravillosa. Ojalá quince horas de película solo con Angelina Jolie. Angelina es que es Angelina. Es más allá que ya simplemente Maléfica, es todo lo que lleva detrás. Todo el universo así tan de fantasía, lo paisaje. Con esto es precioso, digamos, la imagen. Me encantaría vivir en el reino. Me parece increíble cómo está hecho el vestuario. Es magia, toda la película es magia. No. 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 No.